¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hombre! ¡Pues tirad una cuerda, una sábana o algo! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Hacemos la visita y salimos! ¡Gracias a la visita! ¿Qué es la vida? ¡Una ilusión! ¡Una sombra, una afección! ¡Pues cualquier bien es pequeño! ¡Que toda la vida es sueño! ¡Y los sueños son! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Dale una, dale una! ¡No! ¡Sale pobre! ¡No se sopa! ¡No! ¡No se cuele! ¡Apre! 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 ¡Se ha puesto del otro! ¡No! ¡El otro no! ¡Apre! ¡Gracias! 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 El ver, el ver, el ver, el ver, el ver, el ver como vivatáis. Es el feño y el rigor, oh justidad, que es lo juro, arriesgar nuestra hermosura por hacerme, por hacerme un disparo. Si nos corrige el temor, si nos corrige el temor de la cara que nos quita. No me pides, no, no me pides, pues no quiero que logreis. El ver como me matáis, el ver, el ver, el ver, el ver, el ver como me matáis. Pues no quiero que lo deis, el ver como me matáis en ver, el ver, el ver, el ver, el ver como me matáis. Y si los claros y menos, es no más que por matarte, podrías apenas excusarme, pues moriré, pues moriré de no ver.